Lamentablemente durante las celebraciones de este sábado, un grupo de individuos le disparó a un hombre de 50 años que festejaba junto a su familia en una plaza de Quilicura. El homicidio se produjo después que la víctima increpara sus homicidas porque se encontraban disparando al aire a modo de celebración por el triunfo de Chile. Como la mayoría de los chilenos, tras el triunfo de La Roja en masa, los vecinos de la Villa Estación Pozo Almonte de Quilicura salieron a las calles a celebrar. Estaban todos reunidos en esta plaza cuando los inadaptados de siempre comenzaron a disparar al aire a modo de festejo. Fue ahí que Luis Venegas Velázquez de 51 años los paró en seco recriminándoles que había niños en el lugar. Indignados los tres delincuentes, a sangre fría y sin consideración de nada, le dispararon en el tórax en tres oportunidades, todo frente a sus hijos. Estaban celebrando, se entraron y mi sobrino sintió unos balazos aquí en la placita y salieron a ver y ahí se tiraron en el tencado y como se le ocurría tirar el balazo y todo y ahí fue súper cortito. Le pegaron el este en el pecho y cayó al tiro. El de Cera ya que nunca se ve un cuento de nunca acabar, esta de la calle, había niños, llegaron de improviso los compadres. Yo vi los gritos de los niños, de la hija, del vecino. Los vecinos del sector no se sorprenden con lo ocurrido y es que dicen es habitual que cada vez que Chile celebra un triunfo deportivo, pandillas y ampones del sector salgan a disparar a las calles. Pobre de aquel que les diga algo, como en este caso con Luis Venegas. Es el vandalismo ya, delincuencia, eso no es celebrar, porque había lolitos, niños, adultos, todos celebrando. Tenemos hijos chicos, si es preocupante, sí, pero igual como vecino nos metemos, porque el vecino era súper tranquilo, así que nada que decir de él. Carabinero nomás, más vigilancia nomás, es lo que se pide, nada más. Estamos impactados, o sea, acá en Chile no sabemos celebrar un triunfo como corresponde, para no ser de daño a nadie. Entonces, eso es lo más factible que está ocurriendo acá en Chile. Lamentablemente lo que sucedió no debiera pasar. El cuerpo de Luis Venegas fue trasladado hasta el servicio médico legal. Según los testigos, fueron tres los delincuentes que se encontraban disparando durante las celebraciones en Quilicura. Uno de ellos sería el autor del homicidio, pero hasta ahora nada se sabe de su paradero. La víctima habría enfrentado a los pistoleros por defender a uno de sus hijos. Pensando que el disparo le habría llegado a su hijo, la persona sale del domicilio, sale a verificar esta situación, y encontrándose con tres individuos a bordo de un vehículo de color azul, entre el cual se ignoran mayores antecedentes. Y en ese mismo automóvil, el homicida habría escapado. El cuerpo de Luis Venegas será entregado este lunes a sus familiares, quienes realizarán el velorio en el mismo lugar en que la víctima perdió la vida.